El Infante Don Juan Manuel El Conde Lucanor Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y Youtube Cuento 2 Lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo Otra vez hablando el Conde Lucanor con Patronio Su consejero le dijo que estaba muy preocupado por algo que quería hacer Pues si acaso lo hiciera muchas personas encontrarían motivo para criticárselo Pero si dejara de hacerlo creía él mismo que también se lo podrían censurar con razón Contó a Patronio de qué se trataba y le rogó que le aconsejase en este asunto Señor Conde Lucanor dijo Patronio Ciertamente sé que encontraréis a muchos que podrían aconsejaros mejor que yo Y como Dios os hizo de buen entendimiento mi consejo no os hará mucha falta Pero como me lo habéis pedido os diré lo que pienso en este asunto Señor Conde Lucanor continuó Patronio Me gustaría mucho que pensarais en la historia de lo que ocurrió a un hombre bueno con su hijo El Conde le pidió que le contase lo que les había pasado y así dijo Patronio Señor sucedió que un buen hombre tenía un hijo que aunque de pocos años era de muy fino entendimiento Cada vez que el padre quería hacer alguna cosa el hijo le señalaba todos sus inconvenientes Y como hay pocas cosas que no los tengan De esta manera le impedía llevar a cabo algunos proyectos que eran buenos para su hacienda Vos señor Conde habéis de saber que cuanto más agudo entendimiento tienen los jóvenes Más inclinados están a confundirse en sus negocios Pues saben cómo comenzarlos pero no saben cómo los han de terminar Y así se equivocan con gran daño para ellos Si no hay quien los guíe Pues bien aquel mozo por la sutileza de entendimiento y al mismo tiempo por su poca experiencia Abrumaba a su padre en muchas cosas de las que hacía Y cuando el padre hubo soportado largo tiempo este género de vida con su hijo Que le molestaba constantemente con sus observaciones Acordó actuar como os contaré para evitar más perjuicios a su hacienda Por las cosas que no podía hacer Y sobre todo para aconsejar y mostrar a su hijo Cómo debía obrar en futuras empresas Este buen hombre y su hijo eran labradores Y vivían cerca de una villa Un día de mercado dijo el padre que irían los dos allí Para comprar algunas cosas que necesitaban Y acordaron llevar una bestia para traer la carga Y camino del mercado yendo los dos a pie y la bestia sin carga alguna Se encontraron con unos hombres que ya volvían Cuando después de los saludos habituales se separaron unos de otros Los que volvían empezaron a decir entre ellos que no les parecía muy juiciosos Ni el padre ni el hijo Pues los dos caminaban a pie mientras la bestia iba sin peso alguno El buen hombre al oírlo preguntó a su hijo Qué le parecía lo que habían dicho aquellos hombres Contestándole el hijo que era verdad Porque al ir el animal sin carga No era muy sensato que ellos dos fueran a pie ¿Entonces? El padre mandó a su hijo que subiese en la cabalgadura Así continuaron su camino hasta que se encontraron con otros hombres Los cuales cuando se hubieron alejado un poco Empezaron a comentar la equivocación del padre Que siendo anciano y viejo iba a pie Mientras el mozo que podría caminar sin fatigarse Iba a lomos del animal De nuevo preguntó el buen hombre a su hijo Que pensaba sobre lo que habían dicho Y este le contestó que parecían tener razón Entonces el padre mandó a su hijo bajar de la bestia Y se acomodó él sobre el animal Al poco rato se encontraron con otros Que criticaron la dureza del padre Pues él que estaba acostumbrado a los más duros trabajos Iba cabalgando Mientras que el joven que aún no estaba acostumbrado a las fatigas Iba a pie Entonces preguntó aquel buen hombre a su hijo Que le parecía lo que decían estos otros Replicándole el hijo que En su opinión decían la verdad Inmediatamente el padre mandó a su hijo Subir con él en la cabalgadura Para que ninguno caminase a pie Y yendo así los dos Se encontraron con otros hombres Que comenzaron a decir Que la bestia que montaban era tan flaca y tan débil Que apenas podía soportar su peso Y que estaba muy mal que los dos fueran montados en ella El buen hombre preguntó otra vez a su hijo Que le parecía lo que habían dicho aquellos Contestándole el joven que A su juicio decían la verdad Entonces el padre se dirigió al hijo con estas palabras Hijo mío Como recordarás Cuando salimos de nuestra casa Íbamos los dos a pie y la bestia sin carga Y tú decías que te parecía bien Hacer así el camino Pero después nos encontramos a unos hombres Que nos dijeron que aquello no tenía sentido Y te mandé subir al animal Mientras yo iba a pie Y tú dijiste que eso sí estaba bien Después encontramos a otro grupo de personas Que dijeron que esto último no estaba bien Y por ello te mandé bajar Y yo subí Y tú también pensaste que esto era lo mejor Como nos encontramos con otros Que dijeron que aquello estaba mal Yo te mandé subir conmigo en la bestia Y a ti te pareció que era mejor ir los dos montados Pero ahora estos últimos dicen que no está bien Que los dos vayamos montados en esta única bestia Y a ti también te parece verdad lo que dicen Y como todo ha sucedido así Quiero que me digas cómo podemos hacerlo Para no ser criticados de las gentes Pues íbamos los dos a pie y nos criticaron Luego también nos criticaron Cuando tú ibas a caballo y yo a pie Volvieron a censurarnos Por ir yo a caballo y tú a pie Y ahora que vamos los dos montados También nos lo critican He hecho todo esto para enseñarte Cómo llevar en adelante tus asuntos Pues alguna de aquellas monturas teníamos que hacer Y habiendo hecho todas Siempre nos han criticado Por eso debes estar seguro De que nunca harás algo que todos aprueben Pues si haces alguna cosa buena Los malos y quienes no saquen provecho de ella Te criticarán Por el contrario, si es mala Los buenos que aman el bien No podrán aprobar ni dar por buena esa mala acción Por eso, si quieres hacerlo mejor Y más conveniente Haz lo que creas que más te beneficia Y no dejes de hacerlo por temor al que dirán A menos que sea algo malo Pues es cierto que la mayoría de las veces La gente habla de las cosas a su antojo Sin pararse a pensar en lo más conveniente Y a vos, conde Lucanor Pues me pedís consejo para eso que deseáis hacer Temiendo que os critiquen por ello Y que igualmente os critiquen si no lo hacéis Yo os recomiendo que antes de comenzarlo Miréis el daño o provecho que os puede causar Que no os confiéis solo a vuestro juicio Y que no os dejéis engañar Por la fuerza de vuestro deseo Sino que os dejéis aconsejar Por quienes sean inteligentes, leales Y capaces de guardar un secreto Pero si no encontráis tal consejero No debéis precipitaros nunca En lo que hayáis de hacer Y dejad que pasen al menos un día y una noche Si son cosas que pueden posponerse Si seguís estas recomendaciones En todos vuestros asuntos Y después los encontráis útiles Y provechosos para vos Os aconsejo que nunca dejéis de hacerlos Por miedo a las críticas de la gente El consejo de Patronio le pareció bueno al conde Que obró según él Y le fue muy provechoso Y cuando don Juan escuchó esta historia La mandó poner en este libro E hizo estos versos que dicen así Y que encierran toda la moraleja Por críticas de gentes Mientras que no hagáis mal Buscad vuestro provecho Y no os dejéis llevar Fin del cuento 2 El infante don Juan Manuel El conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox, Youtube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Fin del cuento 2 El infante don Juan Manuel El conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox, Youtube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Y audios de iVox, Youtube y Spotify Gracias por ver el video.